El enemigo está caído ¿Me ha tirado? ¿Me ha tirado? Me ha hecho conmigo a él, ¿no? Me ha tirado El enemigo ha matado El enemigo está caído ¿No te curas a la base? No, tiene que salir un objeto ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para mí? Te quiero hablar que me ha caído ¡Conta! No, 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 no... Me ha tirado el enemigo, desgraciado ¿En serio? ¿Cómo me ha tirado? ¿Esto es lo que ha tirado? ¡Tu equipo ha destruido un turret! ¡Vamos a ponerle a la espinata! ¡Para quita! ¡Hasta mucho! ¡Ay! ¡Hasta mucho! ¡Jajaja! ¡Madre mía! Me están cayendo ¡Hacho! ¡Es sólo comida! ¡Enveje al enemigo! ¡Enveje al enemigo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, no, no me deja hacer nada, tío! ¡Me han caído! ¡Hasta mucho! ¡Hijiji! ¡Mata a mí! ¡Mata a mí! ¡Ya con esta! ¡Listro! ¡Vamos! ¡An enveje es down! ¡Or team has destruido el turret! ¡Alli killed! ¡Enemy killed! ¿Cómo lo haces? Me cuesta que es el negocio que lo mato, lo viste y me he cargado a su dios. Me he hecho que me he bajado ahí. ¿Qué pasa? No me ha cambiado la cara con el jabón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un elemento habido. Si, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa, ahí? ¿Qué pasa? Suborsa a mi poder. ¡Un enemigo ha matado! ¿Letra caer aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!